Mañana de sábado y un gusto acompañarlos con la información del pronóstico del tiempo, gracias por continuar en sintonía de Milenio Televisión. A nivel nacional las precipitaciones se concentran en el extremo noroeste para puntos de Chihuahua, Sonora y Baja California. Eso se debe al ingreso de un nuevo frente frío, gran parte del país se mantiene estable, algunos chubascos ligeros solamente, lo que es la tendencia continúan siendo las mañanas y las noches frías y las tardes mucho más agradables. Lo vemos para Ciudad de México, 6 con 21 son los valores para el día de hoy, parcialmente nublado y sin precipitaciones. Monterrey 16 con 20, mayormente nublado, la bruma vigente y hay probabilidad de algún chubasco ligero aislado, alguna llovizna puede estar presentándose. Guadalajara 11 con 25, nublado el día con lluvia ligera y ocasional en el oriente del país, soleado, algunas nubes completamente agradable. 16 con 26 para Veracruz, Jalapa 12 con 18, Poza Rica 15 con 25, Cuernavaca alcanzando máximas de 26 y por su parte Querétaro mañana muy fría de 4 grados, una máxima de 23 grados. Mientras tanto Puebla 6 con 21, parcialmente soleado el ambiente en el occidente del país, Morelia Michoacán 8 con 22, Chilpa 5 16 con 27, Oaxaca 8 con 25. Puntos como Huatulco, Apatzingán, Acapulco e Ixtapa se mantienen con máximas de 30, cálido, caluroso. Colima 18 con 27, para Colima hay la probabilidad de chubascos en las próximas horas. Mientras tanto León 8 con 22, el día parcialmente nublado es el panorama, también para Toluca 4 grados como mínima, máximas de 19. En el noreste del país, Reynoso, Matamoros y San Fernando, día nublado con lluvia vigente 25, 27 grados. El resto se mantiene completamente nublado, entre 21 y 24 grados, 20 para San Luis Potosí y máximas de 25 para Tampico. Saltillo 11 con 19, saltillo nublado, lluvia ligera y ocasional en un 30%. Para Chihuahua 7 con 22, parcialmente soleado, pero no hay que descartar algún chubasco y Ciudad Juárez se mantiene 6 con 15. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo en esta hora de Milenio Televisión. No se despegue, ¿qué más para usted? Buen día tarde, los saludo con la información del pronóstico del tiempo a nivel nacional. Lo relevante es el frente frío con precipitaciones que ingresa para la región del noroeste, para puntos de Sonora, de Baja California. El resto del país ya vimos las mañanas frías, las noches también, tardes mucho más agradables. Puede haber algún chubasco en el noreste del país, Sierra Madre Occidental, pero todo esto se debe, son chubascos meramente aislados, lluvia ligera. Ciudad de México está tarde con una máxima de 21 grados, una tarde parcialmente nublada. Para Monterrey, 20 grados, mayormente nublado, bruma y hay probabilidad de lluvia en un 20%, lo que le adelantaba algún chubasco aislado. Guadalajara con una máxima de 25, en Guadalajara hay lluvia ligera y ocasional con el ambiente parcialmente nublado. En el oriente del país, 26, 25 grados para Poza Rica, Veracruz y Cuernavaca. Jalapa con 18 grados y Querétaro máximas de 23. Puebla alcanzando 21 grados, parcialmente soleado el ambiente. En el occidente de la República Mexicana, Morelia, Michoacán, muy fresco con 22 grados. Cheipalcingo, 27, Oaxaca, 25. Apatzingán, Ixtapa, Acapulco y Huatulco, caluroso con 30 grados, parcialmente soleado. En Colima, una máxima de 27, mucho más cálido, pero para Colima hay probabilidad de lluvia este sábado. León, una máxima de 22, parcialmente nublado también para Toluca con 19 grados. En el noreste de la República Mexicana, Reynosa, Matamoros, San Fernando, 25, 27 grados. El día nublado con lluvia intermitente a lo largo de este sábado. Nuevo Laredo, Linares, Ciudad Victoria, Tampico, San Luis Potosí, entre 20, 25 grados. Mayormente nublado el resto del noreste de la República. Saltillo nublado con lluvia ligera y ocasional en un 30%, con sus máximas de 19. 22 para Chihuahua, parcialmente soleado. Ciudad Juárez con 15 y para la península de Yucatán, cálido. Por supuesto, en Cancún con 26 grados, Villahermosa y Chetumal 28. Mérida, Campeche, Tuxtla con 30 grados. Tapachula 32 y Arriaga con 33. Estos fueron los detalles del pronóstico del tiempo que sigue teniendo una bonita tarde. Buen día tarde, los saludo con la información del pronóstico del tiempo. A nivel nacional lo relevante es el frente frío con precipitaciones que ingresa para la región del noroeste, para puntos de Sonora, de Baja California. El resto del país ya vimos las mañanas frías, las noches también. Tardes mucho más agradables. Puede haber algún chubasco en el noreste del país, Sierra Madre Occidental. Pero todo esto se debe, son chubascos meramente aislados, lluvia ligera. Ciudad de México esta tarde con una máxima de 21 grados, una tarde parcialmente nublada. Para Monterrey, 20 grados, mayormente nublado, bruma. Y hay probabilidad de lluvia en un 20%, lo que le adelantaba algún chubasco aislado. Guadalajara con una máxima de 25. En Guadalajara hay lluvia ligera y ocasional con el ambiente parcialmente nublado. En el oriente del país, 26, 25 grados para Poza Rica, Veracruz y Cuernavaca. Jalapa con 18 grados y Querétaro máximas de 23. Puede alcanzando 21 grados, parcialmente soleado el ambiente. En el occidente de la República Mexicana, Morelia, Michoacán, muy fresco, con 22 grados. Chepalcingo, 27, Oaxaca, 25. Apatzingán, Ixtapa, Acapulco y Huatulco, caluroso con 30 grados, parcialmente soleado. En Colima una máxima de 27, mucho más cálido. Pero para Colima hay probabilidad de lluvia este sábado. León una máxima de 22, parcialmente nublado. También para Toluca con 19 grados. En el noreste de la República Mexicana, Reynosa, Matamoros, San Fernando, 25, 27 grados. El día nublado con lluvia intermitente a lo largo de este sábado. Nuevo Laredo, Linares, Ciudad Victoria, Tampico, San Luis Potosí, entre 20, 25 grados. Mayormente nublado el resto del noreste de la República. Saltillo nublado con lluvia ligera y ocasional en un 30%, con sus máximas de 19. 22 para Chihuahua, parcialmente soleado. Ciudad Juárez con 15 y para la península de Yucatán, cálido. Por supuesto en Cancún con 26 grados. Villahermosa y Chetumal 28. Mérida, Campeche, Tuxtla con 30 grados. Tapachula 32 y Arriaga con 33. Estos fueron los detalles del pronóstico del tiempo. Que siga teniendo una bonita tarde. ¿Qué tal? Un gusto estarlos acompañando. Estamos a unas horas de la noche buena de la Navidad. Le traigo toda la información, mientras tanto, para el domingo, el día de mañana, noche buena, que nos espera a nivel nacional. El panorama continúa prácticamente estable en gran parte de la República. Puede haber algún chubasco aislado de corta duración, pero son lluvias ligeras, no son precipitaciones intensas. Lo que viene en tendencia es que continúa son las mañanas y las noches frías. Las tardes mucho más agradables, así que pinta, por supuesto, una noche buena, fresca. Así que hay que abrigarse muy bien para todos esos planes con sus seres queridos. Ciudad de México despierta con 6 grados, una máxima de 23, el ambiente parcialmente nublado. La noche puede variar entre los días 12 grados, pero completamente fresco. Monterrey 15 con 28. A pesar de que Monterrey tendrá una tarde parcialmente soleada y cálida durante la tarde del día de mañana, la noche puede pintar mucho más fresca, 18, 20 grados, agradable, no tan cálido como durante la tarde. Para Guadalajara vemos 11 con 22 grados, parcialmente nublado el panorama. En el oriente del país soleado algunas nubes, 18 con 27 en Veracruz, Poza Rica, Jalapa 11 con 24, Cuernavaca alcanzando mínimas de 15, máximas de 26 y Querétaro 11 con 22. Todos esos puntos soleado y algunas nubes. Por su parte Puebla 7 con 20, parcialmente nublado, León 9 con 22, las mismas condiciones. En el occidente de la República, Morelia, Michoacán 12 con mínima, máximas de 21, nublado y lluvia intermitente a lo largo de la noche buena. Chuypal 5, 12 con 25, Oaxaca 7 con 26. Vemos 30 grados para Apatzingán, Acapulco máximas de 29, Ixtapa con 28, Huatulco 18 con 32 y Colima máximas de 30 grados, caluroso. Toluca 4 con 19, parcialmente nublado es como pinta el panorama para este fin de semana. Chihuahua mañana muy fría, un solo dígito, un grado, máximas de 19 y parcialmente soleado el ambiente. En el noreste de la República Mexicana, cálido, caluroso, a excepción de San Luis que se mantiene con máximas de 21, Nuevo Laredo alcanzando los 26 grados con chubascos y el resto del panorama caluroso puede sentirse porque alcanzando máximas de 29 grados. Esa fue la información del pronóstico del tiempo para Nochebuena, que siga pasando un excelente sábado. Claro que sí, Norma, por supuesto, esta tarde tenemos 21 grados, parcialmente nublado el ambiente. Ahorita tenemos 17, es lo que está marcando el termómetro, pero como le comento, una máxima de 21. Por la noche tendremos 10 grados, una noche fría, pero los detalles para la Navidad y la Nochebuena se los traigo más adelante. Norma, muy buenos días, Fernando, también buenas tardes. Esta tarde ya tenemos 17 grados en la ciudad, la máxima pinta de 21. Tendremos una tarde parcialmente nublada, completamente despejada, si hablamos de precipitaciones. Son condiciones perfectas si usted todavía no va por esos regalos, hay que ya irlos preparando. La noche, si tiene planes al aire libre, se cierra con 10 grados, parcialmente nublada y sobre todo fría. Para el día de mañana, Nochebuena, ya nos espera 5 como mínima máxima de 24. Es decir, una mañana muy, muy fría. Yo sé que muchas personas nos han estado comentando, no son valores que nos gustaría para la Nochebuena y la Navidad. Sin embargo, la noche pinta mucho más fresca. A pesar de que la máxima es de 24, el día pinta parcialmente soleado y hay probabilidad de lluvia en un 20%, algún chubasco aislado, esto puede ser la noche, va a estar fresca, entre 10, 15 grados, no los 24 que van a estar en la tarde. Lunes, Navidad, la llegada de los regalos, la llegada de Santa, 8 con 25, parcialmente soleado, sin precipitaciones. Muy agradable para pasar este domingo y lunes en familia. Para el día martes, que muchas personas reanudan sus actividades, 10 con 21, ligeramente más fresco. Día mayormente nublado, con lluvia en al menos un 40%, así que ya lo sabe. Son condiciones favorables, sobre todo si va a pasar en familia al aire libre. Esta tarde, el Estado de México se mantiene con 20 grados. Chalco, 21, Texcoco, Atizapantla, Nepantula, Naucalpa, Necatepec y Nesa, con máximas de 22 grados. Agradable completamente. También el resto del país se mantiene. Querétaro con 23 grados. Morelia, 22. Y Cuernavaca con 26 grados. Todos estos puntos tienen en común que el día es parcialmente soleado. Por su parte, Guadalajara, 11 con 21, parcialmente nublado, lluvia ligera y ocasión a la mañana. Pinto con 11 grados. Esta tarde pinta con máximas de 25. Domingo, 12 con 24. A partir de lunes, el día de Navidad, 11 con 20, hay lluvia en un 40%. Así que para la Perla Tapatía, se pinta una Navidad con lluvia y sobre todo la tarde más fresca. Puebla, 6 con 21. Estos días pintan completamente despejados, parcialmente soleados. La Navidad va a estar mínima de 9, máxima de 21 grados. La Nochebuena, completamente similar a lo que se está viviendo y ha estado en estos últimos días para Puebla. Así que las condiciones perfectas para poder disfrutar estas épocas. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo, al menos hasta ahora. Pero se queda con más aquí en Telediario, con Norma y con Fernando. Lo veo más adelante. Una hora más de Telediario. No pueden faltar los detalles del pronóstico del tiempo. Ya estamos en el fin de semana, a unas cuantas horas de la Navidad, la Nochebuena. A nivel nacional, lo que destaca es el noroeste, el extremo noroeste, con las precipitaciones y este frente frío que ingresa, pero sobre todo para Baja California. El resto del país, relativamente estable. Algunos chubascos en el noreste, la Sierra Madre Occidental. Pero todo esto puede ser de una manera aislada. Lluvia muy, muy ligera. Nosotros esta tarde, ya se lo adelantaba, tenemos 21 grados. Una tarde parcialmente nublada. La lluvia despejada. En la noche, la noche la cerramos con 10 grados, algunas nubes, una noche fría. Eso sí, hay que considerarlo, abrigarnos muy bien. La tendencia continúa las mañanas y las noches frías y las tardes muchísimo más agradables. Mañana, Nochebuena. Nos espera 5 grados como mínima, una máxima de 24. El día parcialmente soleado. Algún chubasco puede estar haciendo de las suyas, pero de manera muy aislada, se lo estaba mencionando. Sé que son condiciones diferentes a lo que estábamos esperando. Frío para la Navidad. Sin embargo, la noche va a pintar mucho más fresca. Puede estar variando a los 10, 12 grados. Lunes, Navidad, llega Santa Claus, llegan los regalos. 8 con 25 grados, despejados. Si hablamos de lluvia, parcialmente soleado. Se puede sentir ligeramente cálido, pero las condiciones son perfectas para pasarla en familia, con nuestros seres queridos, con nuestros amigos. Así que son las condiciones perfectas para Nochebuena y Navidad. Si usted todavía tiene regalos pendientes, está perfecto el día para salir y hacer esas compras de último minuto. Martes 10 con 21, muchas personas reanudan labores. La probabilidad de lluvia en un 40%, día mayormente nublado. Así que hay que ir preparando el paraguas para el día martes. Por su parte, ya estamos en esta temporada de frío. Se lo mencionaba sobre todo las mañanas y las noches. Así que hay que preabrigarnos muy bien antes de dormir, apagar la calefacción y evitar esos cambios bruscos de temperatura. El Estado de México alcanzando 20 grados, Chalco, 21 Texcoco, Atizapantla, Nebantla, Naucalpan, Ecatepec, Inesa con una máxima de 22 para el día de hoy. Puebla alcanzando máximas de 21, domingo 6 con 21 grados, la Nochebuena similar a lo que se vivió el día de hoy, Navidad 9 con 21 y parcialmente soleado. Por su parte, Toluca alcanzando las máximas de 19, algo nublado el día de hoy, algún chubasco aislado, Nochebuena 5 con 19, Navidad 6 con 19. Parcialmente soleada la Nochebuena y el lunes de Navidad parcialmente nublado. Estamos a dos días de la Navidad que no le vaya a faltar nada, así que hay que ir preparando todo rápido porque ya va a llegar la Nochebuena y por supuesto Santa con los regalos. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo. Un gusto haberlos acompañado. Que pase una bonita Nochebuena y una feliz Navidad. ¿Qué tal? Un gusto acompañarlos con un apunte del pronóstico del tiempo. Esta noche la cerramos con 17 grados. Las condiciones mayormente nublado y brumoso el ambiente. Mañana, domingo, se desperta con 15 grados, la máxima de 28. Yo sé que es una tarde cálida y seca. La Nochebuena se cierra con 17 grados. Todos los detalles del pronóstico del tiempo para Nochebuena y Navidad se los traigo más adelante. Vamos esta noche con un apunte meteorológico. La cerramos con 10 grados, algunas nubes. Una noche fría, por supuesto. Mañana, Nochebuena, despertamos con 6 grados, una máxima de 23. Algún chubasco puede estar presente. Pero, ¿qué le parece si todos los detalles del pronóstico del tiempo para Nochebuena y Navidad se los traigo más adelante? Bonito día. Espero que se encuentre muy bien. Si está cenando, si está arreglando para salir esos últimos, afinando esos últimos detalles para la Nochebuena y Navidad, le traigo los detalles del pronóstico del tiempo. En las próximas horas, pinta estable el panorama en gran parte de la República Mexicana. Algunos chubascos pueden estar haciendo de las suyas, pero son meramente aislados. Nosotros esta noche la cerramos con 10 grados. Una noche con algunas nubes para cerrar ya prácticamente esta semana, porque el día de mañana viene Nochebuena. Se despierta con 6 grados, una mañana parcialmente soleada y fría. La tarde con 23 grados, mayormente nublado el ambiente. Algún chubasco puede estar aislado. Ojo, si tiene planes de último minuto, algunas compras de último minuto, tenga en cuenta este panorama. La mañana es muy fría. La noche se cierra con 11 grados. Para la cena tendremos un ambiente parcialmente nublado y frío. Así que, por supuesto, esta Nochebuena hay que abrigarnos muy bien antes de salir de casa e ir a visitar a nuestros seres queridos para pasarla en familia o con quien usted guste. Pero hay que abrigarnos muy bien. El día lunes, Navidad y llega Santa. Mínima de 7, máximas de 24 grados. Ambiente parcialmente nublado. A pesar de que la tarde es ligeramente cálida, la noche puede estarse registrando entre los 11 y 13 grados. A partir del martes hay que ir preparando algún paraguas porque vamos a tener 8 con 22 grados. La probabilidad de lluvia en un 40% e incrementa a un 70%, llegando hasta los 14 grados para el miércoles mitad de semana. Mientras tanto, a disfrutar de estas fechas y váyase preparando para los siguientes días. Todos los detalles se los traeremos a través de estos espacios de telediario. El Estado de México despertará con 7 y 8 grados. Máximas de 20 para Chalco, 22 Texcoco, Atizapantla, Nepantla, Naucalpan y 23 para Catepec. Inés, en la noche buena. Eso sí, por supuesto, a lo largo del día. Puebla, 7 con 20 grados, parcialmente nublado. El domingo, la noche, por supuesto, para el día lunes, Navidad, 8 con 20 grados. Por su parte, Toluca se mantiene con 4 con 19, parcialmente nublado en el ambiente. La noche va a ser fría, así que lo que le mencionaba, abríguese muy bien. La Navidad se despierta con 2 grados. Una mañana muy fría al momento de abrir los regalos. Y la tarde pinta con 18 grados. Nos estamos a dos días de la Navidad. Que siga teniendo un bonito día. Esta noche se cierra fría con 10 grados, algunas nubes solamente. Mañana despertamos con 6 grados. Mañana fría, máxima de 23. No hay que descartar algún chubasco. Para la cena de noche buena, nos esperan 11 grados. Noche fría, así que váyase preparando. Vienen cambios para la próxima semana. Le traigo los detalles de la noche buena y de la Navidad un poco más adelante. Bonita noche, un gusto y un placer estar acompañándolos en una hora más con toda la información del pronóstico del tiempo. En las próximas horas, el panorama en cuanto a precipitaciones pinta favorable. En gran parte de la República Mexicana, estable prácticamente. Algunos chubascos aislados pueden registrarse sobre todo en noche buena y Navidad. Pero estos son aislados. El panorama, como le menciono, pinta prácticamente estable. Nosotros, esta noche de sábado, la cerramos con 17 grados. Noche mayormente nublada y brumosa. Para el día de mañana, le traigo noticias. Despertamos con 15 grados. Mañana parcialmente soleada y con neblina temprano. Así que, ojo, si va a circular por la zona metropolitana temprano, mucha precaución. La tarde pinta diferente. Soleado, cálido y seco con 28 grados. Este ambiente que para algunas personas pueden sentir caluroso. Yo sé, si tiene compras de último minuto, tenga en cuenta el pronóstico. Sobre todo en la mañana. Pero le traigo buenas noticias. La noche se cierra con 17 grados. Parcialmente nublada y sobre todo fresca. Para esa noche buena, pasarla con la familia. Disfrutar de todo su puesto. Entregar los obsequios que se abren hasta Navidad. Día lunes, despertamos con 13 grados. Llega Santa. Una máxima de 19. El ingreso de un frente frío. Pero este frente frío no es tan drástico. Puede haber algún chubasco. El día lunes de Navidad, mayormente nublado. Martes, que ya se reactivan las actividades. 11 con 17 grados. Mayormente nublado. Lo que le mencionaba, no cambia mucho la temperatura. A partir de miércoles, jueves y viernes, 8, 11 por la mañana. Máximas de 20 y 19. Parcialmente soleado. En puntos como Galeana, 8 con 18. Monte Morelos, 13 con 28. Bustamante, máximas de 26. Así como Anáhuac, China, Cadereyta, Santiago. Entre 27 y 28 grados. Todos estos puntos. Para Anáhuac y Bustamante puede estar algún chubasco temprano y soleado más tarde. Así que ojo ahí. Si sale temprano, como le mencionaba, tiene compras de último minuto. Linares, 14 con 28 grados. Parcialmente soleada. Cálida la tarde. Lunes, 12 con 20 grados. Mayormente nublado. Estamos en una luna creciente. La luna llena llega hasta el 26 de diciembre. Y la luna menguante hasta el próximo año. Pero estos fueron los detalles del pronóstico del tiempo. Que siga teniendo un bonito sábado. Que tenga una excelente noche buena y feliz Navidad. Un gusto estarlos acompañando. Como siempre con la información del pronóstico del tiempo. Espero estén teniendo una bonita tarde noche. Alistándose ya para estas fechas importantes que vienen. En las próximas horas a nivel nacional. Tenemos un panorama prácticamente tranquilo. Si hablamos de precipitaciones. Esto sobre todo para Nochebuena y Navidad. Puede haber chubascos, pero estos son meramente aislados. Nosotros se lo adelantamos. Esta noche la cerramos con 10 grados. Algunas nubes. Mañana despertamos con 6 grados. Parcialmente soleado y frío. La tarde pinta con 23 grados. Algo nublado el día. Mayormente nublado. No descarte algún chubasco aislado durante la tarde. Así que tenga en cuenta eso. Si usted tiene compras de pánico de último minuto. La mañana es fría. Y la tarde nublada. Cuando puede caer algún chubasco. La noche para la cena de Nochebuena. Se cierra con 11 grados. Nublada la noche y fría. Así que abríguese muy, muy bien. Para que no se vaya a enfermar. Y esté, por supuesto, muy a gusto con todos sus seres queridos. El día lunes, en Navidad, para abrir los regalos. Despertaremos con 7 grados. En el momento de la llegada de Santa. La tarde con una máxima de 24. Mayormente nublado el panorama. A partir del martes vienen cambios. Así que prepárese. Hay que volver a las actividades. Por supuesto. Si aún va a regresar y se terminan las vacaciones. Martes, miércoles, tenemos lluvia. Hay que preparar el paraguas y el impremiable, sobre todo. 8 con 22 en martes. 40% en la probabilidad de lluvia. Y un 70 para el miércoles. Teniendo mínimas de días máximas de 14. El ambiente mucho más fresco y frío. Con la lluvia intermitente a lo largo de la mitad de semana. Conforme avance los días. Todos los detalles se los traeremos a través de este espacio. El Estado de México desperta 7, 8 grados. Máximas de 20 para Chalco. 22 Texcoco, Atizapantlán, Empantlán, Aucalpan. 23 Nesa y Ecatepec. Puntos, por supuesto, como Puebla. 7 con 20. Por supuesto, despertando muy frío. Parcialmente nublado. Navidad, 8 con 20 grados. Y para Toluca tenemos 4 con 19. Y un lunes de Navidad muy frío. 2 con 18 grados. Mayormente nublado. Dos días para la Navidad. Que siga teniendo un excelente día. Y por supuesto, que pase una bonita noche buena y una feliz Navidad. Pues bueno, muy buenos días. Un gusto estar con ustedes. Ya 23 de diciembre. Estamos a nada de la noche buena de la Navidad. De que llegue Santa y vamos a ver las condiciones del pronóstico del tiempo para las próximas horas. Porque me imagino que hay muchas personas que dejan todo para la última hora. Y van a decidir el día de hoy a comprar los regalos. Le traigo los detalles. A nivel nacional continúa siendo prácticamente escasas las precipitaciones. Todas estas se concentran para el noroeste del país. Para Sonora, para Baja California. Pero esto es debido a un frente frío que ingresa. No son precipitaciones intensas. Nosotros esta mañana tenemos 6 grados. Es una mañana fría. Parcialmente soleada, por supuesto. Pero fría. La tarde pinta con 21 grados. Una tarde algo nublado. Se puede estar asomando el sol algunos momentos. Pero es una tarde muy agradable. Como le menciono, son condiciones perfectas para que salga y compre. Por supuesto, todo aquello que le haga falta. Solamente se va a topar con muchísima gente en los centros comerciales en todos lados. La noche se cierra con 10 grados. Continúa siendo una noche fría. Similar a la mañana. Ya la tendencia es que las mañanas y las noches son frías a nivel nacional. Y las tardes lucen prácticamente agradables. Domingo, domingo de noche buena, domingo de estar en familia con sus seres queridos. 5 grados como mínima, una máxima de 24. La probabilidad de lluvia queda en un 20%. Pero esto puede ser un chubasco aislado de corta duración en alguna zona montañosa. No son lluvias intensas. Son 5 grados por la mañana y lo que nos espera durante la noche pueden ser al menos unos 10. Entonces es una noche fría. Así que considérelo si usted va a planear la noche buena, estar en alguna terraza, en el patio, en algún aire libre con su familia. Considere que va a ser una noche fría, que es lo similar que ya hemos tenido. El lunes, inicio de semana y claro, Navidad, el día que llega Santa, 8 como mínimas máximas de 25 grados. Es decir, se vuelve ligeramente más cálido el panorama. Así como domingo y lunes. Yo sé que no son condiciones, sobre todo la temperatura de la tarde de Navidad, de Nochebuena. Pero las noches y las mañanas sí pintan mucho más frías. El lunes pinta parcialmente soleado, completamente despejado si hablamos de lluvias. Así que son las condiciones perfectas para abrir los regalos. Martes, 10 con 21 grados también, algo nublado el día. Y la probabilidad de lluvia va a estar en al menos un 40%. Pero esto está el día martes. De cualquier manera, todos los detalles conforme avance se los estaremos trayendo en este espacio. El día de hoy, el Estado de México son mañanas frías, un solo dígito. El punto más frío es para Chalco, con 5 grados y la máxima de 20. Máximas de 21 en Texcoco, Atizapantla, Nepantla, Naucalpan. Ecatepec, Inés, con máximas de 22 grados. Todo el Estado de México se mantiene parcialmente soleado. Por su parte, algunos otros puntos del país que se pintan completamente similares. Querétaro, Morelia, Cuernavaca. 22, 23 grados para Morelia y Cuernavaca. Y para Morelia y Querétaro, Cuernavaca se mantiene con 26 grados. Para Cuernavaca es ligeramente más cálido el panorama. Puebla se mantiene también mañana muy fría. La tarde agradable, algo soleada. Pero sin lluvia, así pinta el panorama, al menos en los próximos días. Hasta el día martes puede haber algún chubasco ligero. Monterrey, 16,20. Pero Monterrey es un mayormente nublado y bruma. El domingo de Navidad, eso sí, es un domingo cálido, caluroso. Para la ciudad de las montañas, una noche buena diferente. 15,29 y para el lunes desciende la temperatura hasta 19 grados. Con viento fuerte del norte en Navidad y la probabilidad de lluvia en un 20% es como radica. La Perla Tapatea, Guadalajara, 11,25. Parcialmente nublado, lluvia ligera y ocasional el día de hoy para Guadalajara. Guadalajara, domingo, se despeja, 12,24. Y el lunes de Navidad, 11,20. Hay lluvia para la Perla Tapatea en al menos un 40%, así que ténganlo a considerar. Hasta aquí toda la información del pronóstico del tiempo, al menos hasta ahora. Lo voy a dejar con más en telediario, pero yo lo veo en las siguientes. Que siga teniendo una bonita mañana. Rubén, una mañana muy, muy fría. Alcanzaremos una máxima de 21 durante esta tarde. Parcialmente nublado pinta el ambiente. Cerramos la jornada con 10 grados. Es decir, la tendencia son las mañanas y las noches frías, las tardes agradables. Sin embargo, está perfecto. No hay precipitaciones. Si todavía le faltan regalos, es el momento perfecto para ir por ellos. El día de mañana tendremos temperaturas similares, pero para Nochebuena le traigo los detalles más adelante. 7,34 de la mañana, una hora más de telediario. Y por supuesto, no puede faltar la información del pronóstico del tiempo. Si está desayunando, está todavía en cama, tratando de despertar, va a hacer alguna actividad. Le traigo la información importante, porque en estas fechas hay que estar muy bien preparado. Para el día de hoy, o al menos en las próximas horas, a nivel nacional, el panorama pinta favorable. En las próximas 24, 48 horas. Esto quiere decir para Nochebuena Navidad. Puede haber algún chubasco, pero estas son lluvias ligeras aisladas de corta duración. En el extremo noroeste, para Baja California, Sonora, Chihuahua, puede haber probabilidad de lluvia, pero esto se debe al ingreso de un nuevo frente frío. Nosotros aquí en la mañana, es una mañana muy, muy fría. Abríguese muy bien. Tenemos 4, 5 grados parcialmente soleado esta mañana, pero fría. La máxima de 21 para la tarde. Pinta un día parcialmente nublado, pero puede estarse sumando el sol en algunos momentos. La noche la cerramos con 10 grados y continúa el frío. Así que hay que abrigarnos bien. Yo sé que en la tarde, como se puede estar asomando el sol un poco, puede haber la posibilidad de quitarnos la chamar, el suéter, pero recuerda abrigarse bien durante las mañanas y las tardes. Mañana domingo, Nochebuena, para estar con la familia, con nuestros seres queridos. Tenemos 5 grados como mínima, máxima de 24. Yo sé que me va a decir, no es un ambiente que queremos para la Navidad. Queremos ese frío, pero la mañana sí es fría. En la tarde es mucho más agradable. La probabilidad de lluvia es un 20%, pero como le mencionaba, algún chubasco aislado. Ya durante la noche podemos alcanzar 10 grados para cerrar la jornada. Así que es una noche fría. Si tiene esos planes con su familia, con sus seres queridos, hay que abrigarnos bien. El lunes, inicio de semana, Navidad, llegan los regalos, llega Santa. 8 con 25 grados, parcialmente soleado el ambiente, pero muy agradable para estar, por supuesto, descansando. Todas aquellas personas que descansan, que tienen a sueto, que van a estar con sus seres queridos. Martes, 10 con 21, volvemos mucho más fresco el ambiente. El día mayormente nublado y hay probabilidad de lluvia en un 40%. Para el día martes, sí hay lluvia, puede ser durante la mañana y sobre todo la noche, pero es en un 40%. Por su parte, el Estado de México se mantiene entre 20 grados para Chalco, 21 en Atizapantla, Nepantla, Naucalpan y para Texcoco. Ecatepec y Nesta se mantienen con 22. Todo el Estado de México, parcialmente soleado, que es como pinta gran parte del territorio. Lo vimos también para Querétaro, Morelia, Cuernavaca. 4 con 23 en Querétaro, Morelia 8 con 22 y Cuernavaca 13 con 26. Puebla se mantiene en 6 con 21 grados. Para Puebla, las condiciones son parcialmente soleadas, no hay lluvia. Domingo de Nochebuena 6 con 21, Navidad 9 con 21, completamente similares los valores. Monterrey 16 con 20 es el día, nublado con bruma, también algún chubasco aislado. La nochebuena para Monterrey, cálida, calurosa, con 29 grados. Así que hay que tenerlo en cuenta. El lunes de Navidad 14 con 19, viento fuerte del norte y mayormente nublado. La Perla Tapatía, Guadalajara, hoy se mantiene 11 con 25, lluvia ligera y ocasional en un 30%. Domingo 12 con 24 y el lunes alcanzando 20 grados con la lluvia vigente en un 40%. Esto para la Perla Tapatía. Ya tiene la información del periósico del tiempo para el día de hoy, que no se le vaya, por supuesto, a ir. Ya tiene en cuenta que son las mañanas y las noches frías, así que prepárese si va a ir por esos regalos. Hasta aquí los detalles, hay más en Telediario. De ahora, muy buenos días, ya tenemos 8 grados en la ciudad, despertamos con 6, comienza a elevarse la temperatura a la máxima de 21 grados. Tenga en cuenta, son mañanas y noches frías. La tarde muy agradable para ir por todos esos obsequios que falten. Más tarde le traigo los detalles del pronóstico del tiempo para Nochebuena y Navidad. Maynevares, Daniel Martínez, buenos días. 8 con 30 puntualmente los detalles del pronóstico del tiempo un día antes de la Nochebuena. Le comento, a nivel nacional lo que tenemos relevante es el frente frío que ingresa con precipitaciones para el extremo del noroeste, Baja California, Sonora. El resto del país puede estar registrando algunos chubascos, pero son aislados, lluvia muy ligera. Despertamos con 6 grados, ya el termómetro marca 9, una mañana parcialmente solada y fría. La tarde pinta con 21 grados, algo nublado este sábado fin de semana, cerrando la noche con 10 grados nuevamente frío. Así que ya sabe, esas vueltas que tenga de último minuto para la Nochebuena y Navidad hay que aprovechar el día de hoy. Mañana domingo despertamos con 5 grados, continúa esta mañana extremadamente fría para la Nochebuena. La tarde de 24 grados, pinta parcialmente solada el ambiente y puede haber alguna lluvia muy ligera, aislada, pero hay que tenerla en cuenta. De cualquier manera, la noche la podemos estar cerrando 10, 11 grados, una noche fresca, fría, para poder sentir esa nochebuena. Lunes de Navidad, 8 con 25 grados, parcialmente solado y completamente despejado si hablamos de lluvia. Así que el lunes, para recibir todos los regalos, están las condiciones perfectas. Puede sentirse ligeramente cálida a la tarde, eso sí, pero la mañana y la noche continúan frías. Martes, 10 con 21, se vuelve más fresca la tarde y hay probabilidad de lluvia en un 40%, lluvia ocasional y el día mayormente nublado. El Estado de México manteniéndose fría a las mañanas de un solo dígito, las tardes de 20 grados para Chalco, 21 en Texcoco, Atizapán, Planepantra, Naucalpan, 22 para Ecatepec, Inesa. Todo el Estado de México parcialmente soleado, así es como luce gran parte del territorio. Nos vemos también para Querétaro, 4 con 23, mañana muy fría, la tarde agradable. También para Morelia, Michoacán, 8 con 22 y Cuernavaca se mantiene 13 con 26, ligeramente cálido. Por su parte, Puebla, mínima de 6, máxima de 21 grados, parcialmente soleado el ambiente. Domingo, lunes y martes los valores similares. Hasta el día martes puede haber algún chubasco, pero muy aislado. Monterrey se mantiene con máximas de 20 grados, no es mucha la diferencia entre la mañana y la tarde. El día nublado y con bruma, también puede haber alguna lluvia ligera en algunos puntos de la ciudad de las montañas. Domingo de Nochebuena, 15 con 29, una noche buena cálida, calurosa durante la tarde y la noche más agradable. Navidad, 14 con 19, viento fuerte del norte y nublado el día. Para Guadalajara, un sábado de máximas de 25, lluvia ligera y ocasional en un 30%. Nochebuena se mantiene despejado en cuanto a lluvia, alcanzando máximas de 20. Navidad, 11 con 20 grados y hay lluvia en un 40% para la Navidad, esto en Guadalajara. El martes se mantiene solamente con chubascos y desciende a 18 grados la temperatura. Estos fueron los detalles del pronóstico del tiempo. Recuerde, son condiciones perfectas para salir por todos esos regalos navideños que le faltan. Tenemos más aquí en Telediario. Última hora de Telediario, un gusto estar con ustedes un día antes de la noche buena con todos los detalles del pronóstico del tiempo. A nivel nacional, lo relevante continúa siendo este frente frío que ingresa en la región del noroeste para Chihuahua, Sonora y sobre todo Baja California, esto en el extremo del noroeste de la república acompañado de precipitaciones. Puede haber algunos chubascos aislados en algunos puntos de la Sierra Madre Occidental del noreste del país, pero es lluvia ligera ocasional al menos en las próximas 24, 48 horas. Esto quiere decir para noche buena y para Navidad. Por su parte, nosotros esta mañana despertamos con 6 grados, ya comienza a incrementar la temperatura. Eso sí, sigue siendo una mañana parcialmente soleada y fría. La máxima es de 21 grados para esta tarde, parcialmente nublado el ambiente, pero es completamente despejado. Es momento de ir por todos esos regalos que le faltan a esas compras de último minuto porque el panorama meteorológico pinta bastante favorable. La noche la cerramos nuevamente fría, nublada, con 10 grados. Mañana domingo, noche buena. Nos esperan 5 grados como mínima, máximas de 24. Sé que es ligeramente cálido para algunas personas. Puede haber algún chubasco, el día pinta parcialmente soleado. Este chubasco es una lluvia muy ligera, pero ojo, durante la noche, de noche buena, de domingo, podemos estar experimentando unas 10 grados por la noche, así que es perfecto, solamente hay que abrigarnos muy bien para no enfermarnos. Lunes de Navidad, de recibir a Santa los regalos. 8 con 25 grados, parcialmente soleado el ambiente. Es un día, por supuesto, ligeramente cálido, pero hay que estar en familia con todos nuestros seres queridos, disfrutando domingo de noche buena y lunes de Navidad. Martes 10 con 21 grados, la probabilidad de lluvia en un 40% incrementa para el martes, así que hay probabilidad de lluvia durante la tarde y la noche del día martes, recuérdelo. El Estado, por supuesto, de México hay que tener en cuenta también en esta temporada de frío, sobre todo las mañanas y las noches que le estaba mencionando. Hay que ingerir agua, vitamina C y, por supuesto, abrigarnos muy bien y mantener la ventilación si usted tiene calentadores para estas mañanas y noches muy frías. El Estado de México le mencionaba 5 grados para Chalco como mínima, máximas de 20. 21 en Texcoco, Tlanepantra, Naucalpan, Atizampán, Ecatepec, Neza con 22. Todo el Estado de México pinta parcialmente soleado. Puebla 6 con 21 grados, para Puebla tenemos un día parcialmente soleado, un sábado, un día antes de la Navidad, la noche buena 6 con 21, domingo, Navidad 9 con 21 grados, martes 10 con 20. Son valores completamente similares en los próximos días y todos pintan parcialmente soleados. Toluca 4 con 19, parcialmente nublado este sábado con algún chubasco aislado. La noche buena se despierta con 5 grados, máxima de 19. Y en la Navidad 6 con 19 grados, parcialmente nublado. Estos fueron los detalles del pronóstico del tiempo. Ya tiene toda la información si aún tiene compras de último minuto. De cualquier manera, cualquier actualización se la traemos a través de estos espacios de telediario. Quédese con nosotros, tenemos más para usted.